sus clientes como como gritar papá vaya yo que usted no me levantara de ahí vamos a trabajar ya viene ya viene más era vamos a grabar ven y va porque cuando te vas a subir grababa ahora esto vaya así tiene que andarlo vengase 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 traigase la cámara hola dígale alcanza vos alcanza vos porque nosotros no vamos a alcanza grabando la tierra agárrala hola dígale vale a ver a ver a ver a ver venga feia camine vaya a grabarles vaya a grabar mirar la tierra vaya a grabar ve no así tiene que andar ve vaya así ve vaya a caminar ajá sí vaya hola tía Brenda dígale ya te gustó Juan grababa hoy los demás bichos querían baby conmigo ya vienen a ver el cincante es el rayo esta es la paja Julio vamos a bajar vamos a tirar así los rollos así los vamos a tirar y arriba que les den un hache yo creo que el lo va a levantar el morro sí hombre pajero así en cada línea tenemos que poner una cada vara ya quedan a decir nuevo arroz es un secreto ya va a bajar usted sí a bajar no quiso aquello ya va a ver ya sé quién la maruca chulo la maruca la maruca la maruca la maruca ¿y qué estás haciendo don Foifa? ¿vos para querer? por eso pero yo también conejo ya cachucha quien le regaló Yo la compré. Uy, chica, algo aguadita, va. Qué bonito se ve. Bello, Jemí. Bello, Jemí, a ver. ¡Oye, fa! Y nos traemos todos. ¡Puerto, espérate, espérate! No, hombre, que la verdad es la otra ahí, y yo creo que la tiene. ¡Ah, de veras, no sé que vos de ahí y vos de aquí! Bendito sea Dios. No molestes, ¿no te gusta grabar? No. Uy, chica. Mira, Carla. Mira que está ahí, mira. ¡Hola! Hola, me duele el estómago. De verdad, pues. ¿Por qué? ¿Quién es que es Mónica? No. Seca. Seca las patas. Seca los brazos. Seca, ya sabe usted, va. Pura maca, le hace, miren, ve. Ve. Hola, cuando ya lo tengamos terminado, vamos a venir aquí. Mira, mira, que es nosotros, mira. Es un secreto. ¿Dónde? Allá atrás. ¡Eh, Mónica! Es un secreto. No me dejan ver con la cámara, mucha. ¿Qué rato? ¡Huecho! No te vas a sentar ahí porque vamos a parar las patas para arriba. No. Oye, va. ¿Y a quién le está hablando? Oye, va. Toda la calle de vuelta la llena, ¿verdad? Sí. Espera, pues. Muchachita, mami. Julio, me va a sacar los ojos. Ojos, los ojos. ¡Ufa! ¡Ay! ¡Ufa! Ahora te vas a ir. Va. Ahí vas a ponerlo. ¡Rollo, acáseme! Espérate, me voy a trepar. Dale para subirte, anda regala eso ahí. Me voy a subir ahí para el otro lado, ¿vimos o no? ¡Sumite! ¡Ceci! Vení vos. No. 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 Espera, espera. Espera. ¿Qué vas a subir vos? No, hombre, espérese. Ya no te hayan... Espérese, espérese. Espérese, espérese. Espérese, espérese. Se va a bajar. No. 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 No está incoacándome los pasitos. Es listo, 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 voy a quedar aquí. Lucha, bandita. Va, nomás. Comeditos para todos ahí. ¡Uy! Qué estrabado. Ahí los preguntaron... Hoy sí mire, ya los que no vean chido la... Ey. Ey, igual que ayer lo fuéramos. ¿Ah? Igual que ayer lo fuéramos ahorita todos. ¡Ca ella! Esta varita es muy delgada para mí. No se lo vas dejando. No hay nylon, no hay nylon, lo voy a poner por acá. Esta sepia está de huevo añar de la picazón que le dio la jonjolín, mira. ¡Hola, King! ¿Puedes ponerle ahí, Juan? ¿A dónde? ¿A quién le estoy? ¿Y para sacar esos la jonjolín cómo hacen? Es una vara que vamos a poner. Solo le tiramos piedras. Cuando lo caiga, lo va a pegar el jolín. ¿Cómo va la volada esta? Porque es Menea, la cámara. La cámara es Menea, ¿ves? ¿Menea? ¿La escala? No. No, no. ¡Vamos! ¡Muy! ¡Dale! ¡Para la pelota! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Para la pelota! ¡Vamos! 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 De suelta en la de un solo. Es que no suelta esto. No, es que también así suelta muy feo. Ahí para desoltarla. Es fácil. Mira que traen nudos ciegos. No, no la jalaré. Hola. Aquí estamos, miren, nosotros trabajando también. Nos va a tocar jalar, de vuelta. No sé si ya quieren esperar. Esto me la agarré. Hola. No va a alcanzar. ¿Crees? ¿Va a traer más? Buena, niña Carla. Mira, mira a la Ceci, a ver que espera. Es que me la agarren esto. Agárrensela a la Ceci. Mira, mami. Mira, ponla aquí encima de la cámara. Traigala. Ahí va Petra, agárrala, Ceci. Venite. Agárrala, papá. Mamma mía. Ey, ¿por qué no hacemos una cosa mejor, joifa? ¿Por qué no ponemos mejor dónde está la masona? Ajá. Ey, sí, fue, va. No te quede toda, pongan en un maleta. Sí, toda. No, por eso, pero pónganle, pónganle así en los espacios donde falta, ve. Allá, por ejemplo, allá, allá lo que está ahora lo tiran encima del nailo. Aquí tiene nailo. Ajá. Y mantén lo acomodando así, porque está muy liso el nailo. ¿Por qué todavía falta nailo, ve? Agárrate, ¿por qué? Mira, niña, echa de ver dónde están las barras, tal vez va de un solo allí en donde están los libres. Uy, chica. ¿Y qué venías a hacer vos aquí, Juan? Mira, todos lisos. ¿Y qué venías a hacer vos aquí? Esperá, hombre. Mira cómo me quedó. Uy, qué feo. Ajá, mira la cacheporra. ¿Combiado o vos quién? ¿Qué te pasó vos? Agua fetra. Una monica al cuerpo. Y la... La que ella... Ey, Julio. ¿Y qué te haces vos? Sin vergüenza. Vuela. Niña, cara. Bájeme, amor. ¿Qué te pasó vos? Jajaja. ¿Cómo van, niña, Carla? ¿Trabajan los bichos? Ay, yo estoy en asombro. Ellos están arrobiando a los pobres bichos. Ay, mire. Bueno, como ustedes están trabajando. Yo no trabajo, pero ya voy a dar, niña, cara. Muy buen trabajo. Yo, que fue ahí, va bien desconfiado. Miren, la Jennifer Picasso le ha agarrado del tal a la conjolimba. Hasta la Ceci. Vaya, regresamos en el siguiente video. Cuando ya... Los melos y la... Los melos y la niña Carla. Los melos y puta.